El objetivo es clasificar a Indonesia en este suramericano sub-20, es por ello que el cuerpo técnico en cabeza de Héctor Cárdenas tiene como principal y primordial esencia el darle continuidad a la identidad de juego del equipo colombiano. La tricolor ya cumplió tres días de trabajo en la capital Vallecaucana pensando en su primer rival Paraguay. Tienen una estructura de juego bien identificada y que día a día buscan llevar y posicionar eso que ha sido característico del fútbol paraguayo. El cuerpo técnico en cabeza del profesor Héctor Cárdenas tiene claro lo que quiere implementar con su plantel. Va a tener una propuesta ofensiva donde la condición técnica de nuestros jugadores siempre va a ser sobresaliente pero a eso le hemos sumado lo que es la cultura táctica y el saber cómo comportarnos no solamente cuando tenemos la pelota sino cuando no la tenemos. El estratega Vallecaucano también se refirió al fichaje de su delantero John Hader Durán con el Aston Villa de Inglaterra. Él está con nosotros, va a estar y esperamos que esa situación que para él días atrás era bastante confusa y que estaban a espera de solucionarla hoy ya sea una realidad y eso le permite tener también mucha más tranquilidad en el momento de salir a competir. Este jueves a partir de las 7 y 30 de la noche en el Pascual Guerrero será el debut del Onceno Cafetero. Viva las emociones de este y 11 compromisos más del sudamericano por la pantalla de Telepacífico. Viva las emociones de este y 11 de la noche en el Pascual Guerrero.